Una tradición que año con año ha cobrado vida en Chalchuapa. Los miembros de la hermandad de Jesús Nazareno cargaban en su cabeza una batalla que contenía una túnica de Jesús Nazareno, lavada mostrándoselas a la imagen la Virgen María Magdalena y José. Ya en el Evangelio se habla de encuentros, ¿verdad? Y esto es interesante también entenderlo. El encuentro de Jesús con su madre y esto lo meditamos en el Vía Crucis. La tradición recuerda el encuentro también con la Verónica. Hoy en cambio en este pueblo se hace este encuentro que indica también la alegría, ¿verdad? Del pueblo que, habiendo lavado sus vestiduras, se compromete a vivir en gracia. Por eso los santos mismos que acompañan la imagen de nuestra madre, la imagen de San Juan, la imagen de la Magdalena, indican también que estamos con los santos del cielo dispuestos a vivir la gracia de Dios en esta tierra. A través de estos actos religiosos se manda un mensaje a la feligresía. Este día iniciamos la Semana Santa, conocida como la Semana Mayor, lavando la ropa del Señor como un símbolo. El objetivo es simbolizar, como le digo, limpiar nuestro corazón, ¿verdad? Lavar nuestro corazón y empezar a vivir una Semana Santa. Ayúdanos a mantener nuestro vestido de la gracia radiante como tú lo mantuviste. A medida que avanza la Semana Santa, las tradiciones siguen creciendo en Chalchuapa. Y cada vez es más la afluencia de personas que visitan nuestra ciudad y viven la Semana Mayor con fervor, fe y entusiasmo. Con imágenes de Héctor Lima, Paola Castro, Punto Noticias.